5 Brujas Reales Grabadas en Cámara, y Vistas en la Vida Real Número 5 En este video veremos, como un grupo de jóvenes estaban en pleno viaje, por la carretera de un bosque en medio de la noche, cuando en medio de la autopista, ven a una mujer en una extraña posición sobre la calle, nos percatamos como segundos después, esta extraña mujer se levanta y comienza a caminar, de una manera extraña, como si estuviera desorientada o con algún efecto de alguna sustancia, quedando separada al final entre la maleza, los jóvenes al ver este suceso, se quedan impresionados, y comienzan a retroceder asustados, al ver a esta supuesta bruja, ¿ustedes qué opinan? ¿Será real el metraje? Saquen sus propias conclusiones. Número 4 En un aterrador video grabado en Colombia, un grupo de jóvenes se encontraban haciendo una caminata, por un bosque llamado La Cuyamita, cuando de un momento a otro, llegan a una zona del bosque, donde hay una especie de pozo, y lo que se encuentran es a una mujer en medio de la nada, sentada sobre unas escaleras, moviéndose de una manera extraña, como si estuviera en pleno trance o haciendo algún ritual, los jóvenes asustados tratan de acercarse poco a poco a la extraña mujer, para grabar todo más cerca, se ve como los adolescentes se esconden para ver más de cerca a esta mujer, cuando repentinamente la supuesta bruja se para, y comienza a mover sus manos y su cabeza de una manera espeluznante, cuando uno de los jóvenes decide acercarse a la mujer para tratar de ayudarla, cuando el joven le pregunta por su nombre, la mujer emite un grito fuerte, que provoca el terror de las personas, que terminan huyendo del lugar, pero la supuesta bruja los estaba acechando. ¡Ahora sí! ¡Eso no existe! ¡¿Cómo que no va a ser una perra? ¡Miren cómo está! ¡Eso no existe! ¡Miren! ¡Miren los tan largos! ¡Miren los tan largos! ¡Pasito! ¡Pasito que lo escuchan! ¡Pasito que no escuchan! ¡Pasito que está bruja! ¡Pasito! ¡Pasito que están bruja! ¡Eso es bruja! ¡Espérenme! ¡Eso es bruja! ¡Eso no existe! ¡Va algunos a ver que este roja lo antiguamente se necesita ruaje... ¡Eso es bruja! ¡Eso es bruja! ¿Qué pasa? ¡Pero! ¡Corra! 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 ¡Corra que te vino! ¡Corra, corre! ¡Corra, hueón! ¡Corra, hueón! ¡Corra, perro! ¡Corra, hueón! ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! ¡Corra! ¡Corra, perro! ¡Corra, corra, hueón! ¡Corra, hueón! ¡Corra! Número 3 Un canal llamado Los Tóxicos Televisión, son investigadores paranormales, que exploran lugares como bosques, donde habitan criaturas extrañas y aterradoras, supuestamente en estos lugares habitan brujas y naguales. En el filme podemos observar, como los sujetos comienzan a explorar el lugar, en el transcurso de la exploración por la zona, llegan a una especie de cueva, en donde comienzan a escuchar sonidos extraños como de pisadas, o ruidos tenebrosos, cuando casi llegan al final de la llanura de las rocas. Llegan a ver a una figura de una persona, al parecer una mujer sentada sobre las rocas. Con el pelo largo, los sujetos asustados le comienza a preguntar, ¿qué hacía en este lugar desolado?, sin tener alguna respuesta de la extraña mujer, uno de ellos trata de acercarse al ser cuando repentinamente, la bruja se levanta y comienza a caminar con algo sostenido en sus brazos, los jóvenes la siguen persiguiendo, pero la bruja trata de advertirles que no se les acerque, lo curioso es que esta supuesta bruja, llevaba como una especie de escoba en sus lugar, los adolescentes tratan de aventarles piedras para intimidarla, pero esta aterradora bruja termina desapareciendo del sitio. para hacer un trabajo, ¿trabajo de qué o qué?, ¿me puedo acercar?, ¿a mí?, ¿qué?, ¿a mí?, ¿qué cosa?, ¿qué está haciendo acá?, ¿que? ¿cabrón?, ¿para profundo, cabrón?. Quedamos preguntarte algunas cosas, ¿no? ¿Puedo acercarme? Porque si tú nos haces daño aquí, nosotros también podemos hacerte daño. Somos tres. Tú solamente eres una. Sí, sí, lo sé, pero muy bien sabes que venimos protegidos, güey. Unas preguntas y ya. Oye, tranquila. Unas preguntas. ¿Qué estás haciendo? Dices que te contrataron para hacer un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo estás haciendo? ¿A quién le vas a hacer daño? ¿A quién le vas a hacer daño? Está como que rojiendo, güey. Está rojiendo, güey. No sé, güey. No, o sea, se ve como que tiene. O sea, se ve deforme, güey, el cuerpo. ¿Nos podemos acercar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás tú sola? No, no. No me contesta, güey. Al parecer está molesto. Qué chupido. Está enfadada, güey. Agarra, pita. Ven, ven, ven. Corre. Ven, ven, ven. Corre. No voy. No voy. No voy. No voy. No voy. ¿Qué es eso? Tranquila, tranquila. No quiero... No queremos hacerte daño, eh. No mames, güey. ¿Qué es esa madre que tiene ahí sus manos, güey? ¿Si la estás captando, güey? ¿La estás captando? ¿Qué es esa madre, güey? Oye, no te... No te queremos hacer daño. ¿Podemos acercarte, acercarnos? No, no. No está. No está. Número, 2. En este caso que les presentaré a continuación, aconteció en San Juan, de República Dominicana, en el cual un grupo de personas acorralan por así decirlo, a una mujer de avanzada edad por la sospecha de que ésta sea una bruja, ya que algunos pobladores de la zona, afirmaban que esta supuesta bruja se había caído en pleno vuelo. Si analizamos bien el aspecto físico y mental de la apodada bruja, veremos que sus manos son algo extrañas, ya que tiene dedos largos y huesudos, que dan una sensación escalofriante, pero al parecer esta señora tenía problemas mentales y se encontraba desorientada. ¿Tú qué piensas será una bruja real? ¿O sólo una anciana con problemas psicológicos? Juzguen ustedes mismos. No sé. No, pero es que quiero saber que ella... Mi jefa. ¿Y cómo te se cayó? Dígame. Miren, es para que ustedes vea que confió. Nadie se dio. ¿Cómo te se cayó? Volando estaba, no es verdad. Estaba volando, y se cayó. ¿Y por qué te dicen que no vaya a parar? Número 1 Nuevamente en Colombia sucedió algo aterrador. En este video casero podemos ver, como una mujer narra un suceso paranormal que sucede en su casa. Nos cuenta la mujer mientras grababa el acontecimiento, que ya estos sucesos les había pasado antes, pero esta vez decidió grabar todo con su cámara. La madre de familia en medio de la noche, comenzó a escuchar ruidos provenientes de su soteano, así que comenzó a despertar a todos sus hijos que se encontraban dormidos, para que la puedan ayudar a encontrar. Al ser que provocaba estos ruidos tan escalofriantes, vemos como la madre y sus hijos abren una puerta, que dirige hacia el soteano. Asustados deciden bajar por las escaleras, ya que de ahí provenían esos sonidos. Aterrados con armas en mano, deciden acercarse poco a poco al ser extraño en el soteano, cuando a lo lejos ven una figura oscura elevándose, e inmediatamente aterrada la familia, se pregunta qué criatura era. Por lo cual sucede algo espeluznante, la luz que habían prendido para ver en el soteano, se apagó, aterrados las personas corrieron del lugar, refugiándose con su familia y planeando huir de su propia casa. ¿Será este ser, la mítica y aterradora bruja? ¿O qué otro ser oscuro podría ser? Chequen las siguientes imágenes. Chequen las siguientes imágenes. Chequen las siguientes imágenes. Por favor, por Dios, por Dios mío, Señor, guarda las curas, tú seré preciosa, Señor, por favor. ¿Mi boca se está escuchando? Mami, ahora se compre la puerta. Mami, ahora se compre la puerta. Pero quiero, mami, 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 mami. Mami, 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 m Ay, coja la... coja la... yo no sé, no explica. Que te da la niña, dale... ¡Que la niña, que la niña! ¡No hay que subirse algo! Nosotros andamos a ver la bolita ahorita. Vamos, vamos. Pero tan... Esto, a acarguense con la penita. El hombre es tu... No, espere, yo no quiero a... solo. Bájale, bájale, bájale. Le da la luz, le da la luz. ¿Le da el propio? Sí, vamos. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.